¡Papá! Wallace. ¿Sí? Creo que deberíamos proceder a explicar cómo funciona el alfabeto xaviano en un lapso de tan solo ocho minutos. Macac. Oh, espera. ¿Y el cronómetro? ¿Qué cronómetro? Ya sabes, el cronómetro. En todos estos videos tú... este... digo, ningún cronómetro. ¿Qué macacos es un cronómetro? No sé por qué dije eso. ¿Huh? No entiendo de qué hablas, estimado primate. Entonces, el alfabeto xaviano es aquel alfabeto que mencionamos en el video de... ¡Ocho minutos! ¡Ouch! ¡Chedar! ¿Cómo escribir el alfabeto xaviano en ocho minutos? El tiempo corre. El alfabeto xavian o alfabeto xaviano es un alfabeto que fue creado única y exclusivamente para el inglés, con el objetivo de que este idioma por fin tenga un sistema de escritura fonético, es decir, cada letra equivale a un sonido, por lo que se puede deducir la pronunciación de cualquier palabra sin importar si es la primera vez que la ves. En un video reciente explicamos por qué la escritura del inglés es tan inconsistente, vayan a verlo si quieren profundizar más en esto, pero el caso es que el conocido escritor y dramaturgo George Bernard Shaw era bastante crítico de la manera como se escribe el inglés, decía que era un desperdicio de tiempo, energía y papel, así que antes de morir dejó en su testamento que se hiciera un fondo para financiar una reforma a la ortografía del inglés, que se hiciera un nuevo alfabeto con al menos 40 letras, que fuera tan fonémico como fuera posible y que fuera diferente al alfabeto latino, para que las diferencias en la escritura no se confundieran con errores de ortografía. Después de su muerte se hizo un concurso internacional para definir cuál sería el nuevo alfabeto, y el ganador fue Ronald Kingsley Reed, con el alfabeto chaviano, llamado así en honor a Bernard Shaw. El alfabeto chaviano tiene un total de 40 letras, las cuales están organizadas de una manera lógica en la que varias letras guardan similitud visual con otras letras cercanas fonéticamente, similar a lo que pasa por ejemplo con el alfabeto árabe. Así es, en el alfabeto chaviano existen tres categorías de letras, las letras largas, las letras profundas y las letras cortas. Las largas sobresalen por arriba y en su mayoría representan consonantes en las cuales las cuerdas vocales no vibran. Estas letras representan los sonidos de la P, la T, la K, la F, la S y la CH. Son bastante similares a los sonidos de estas letras en español. Nada fuera de lo común aquí, esta letra de aquí representa el sonido de TH en palabras como THENG, es decir, TH, como la Z de España. Y esta corresponde al sonido de SH en palabras como SHINE, es decir, SH. Si se fijan, las cuerdas vocales nunca vibran para pronunciar esas letras, porque son letras largas. Las únicas excepciones a esto son estas dos letras de aquí. Esta hace el sonido de la Y, que suena similar a la de la I latina en español. Y esta otra letra hace el sonido de NG en palabras como MANGO. Fíjate cómo pones la lengua para pronunciar esta palabra, es diferente a cómo la pones para pronunciar una N sola. La lengua toca el techo de la boca más atrás como preparándose para pronunciar la G. Con estas dos letras sí que vibran las cuerdas vocales, a pesar de que son consonantes largas. Las consonantes profundas son las mismas consonantes largas pero giradas 180 grados, por lo que sobresalen por abajo. Estas consonantes se articulan igual que sus versiones largas, con la diferencia que en estas sí se hacen vibrar las cuerdas vocales. Si tomas el sonido P y haces vibrar las cuerdas vocales, te darás cuenta que se convierte en el sonido B. Lo mismo ocurre con la mayoría del resto de sonidos. T, Q, F, F, S, SH y CH se convierten en D, G, V, D, Z, J y J respectivamente. Muchos de estos son sonidos que ya conocemos en español, como los de la D, la G o la doble L. Los únicos de estos sonidos que pueden resultar desconocidos para un hispanohablante son estos otros. Este es el de una V labiodental, o sea, los dientes superiores tocan los labios inferiores igual que en la F. Este es el sonido de TH en palabras como this o that. Hicimos todo un video hablando de este sonido. Este es el de la Z inglesa. Suena como el zumbido de una abeja, y este es similar al sonido de la doble L en español, pero más suave, la lengua nunca toca el techo de la boca, suena igual que en palabras como measure. La excepción en este grupo de letras serían estas dos de aquí, que no tienen mucha relación con sus versiones largas. Esta suena como la W y esta suena como la H inglesa. Las letras cortas incluyen vocales, las consonantes nasales, M y N, y también incluye a las consonantes líquidas L y R, que recordemos que en la mayoría de dialectos del inglés se pronuncia R, dejando pasar el aire por arriba, como en la palabra rodent. Una consonante líquida es una consonante en que la lengua casi no tapa el camino, por lo que el aire fluye casi sin obstrucción, lo que genera un sonido un poco similar a una vocal. Entonces, las únicas consonantes que tenemos en este grupo son estas cuatro, que hacen el sonido de la L, R, M y N. Hasta aquí todo sencillo. El inglés no tiene ningún sonido terriblemente complicado en lo que respecta a consonantes, donde se empieza a complicar es con las vocales. El inglés tiene un montón de sonidos de vocales que no existen en el español, por lo que es difícil hacer una comparación con nuestro idioma. Algunos de esos sonidos tienen diferencias bastante sutiles que fácilmente te pueden sonar exactamente igual si no estás acostumbrado a diferenciarlos. El alfabeto xaviano tiene un total de 16 vocales, dentro de las cuales se incluyen varios diptongos comunes en el inglés, como EY en palabras como H, I en palabras como ICE, OU en palabras como OUK, AU en palabras como OUT, y OI en palabras como OIL. Entre las otras vocales tenemos algunas que ya existen en español, esta que suena como la U y esta que suena como la I, solo que dura un poco más de tiempo, y hay otras tantas que suenan similar a las vocales del español con ligeras diferencias. Esta suena como la A, pero con la lengua más atrás en la boca, como cuando el doctor necesita revisarte la boca, AU. A propósito de esa letra, esta otra de aquí suena similar a ella, pero con la boca un poco menos abierta, AU. Esta otra también suena similar a esa del doctor, pero redondeando los labios como para pronunciar una O, AU. Por otro lado, esta de aquí suena como una O, pero con la boca un poco más abierta, AU. Lo mismo pasa con esta otra, que suena como una U, pero con la boca un poco más abierta, AU. Esta de aquí suena como una I, pero con la boca un poco más abierta, pero más cerrada que una E, es como un híbrido entre ambas vocales, E. Este es el sonido de la I en palabras como THIS. Esta de aquí suena como una E, pero con la boca ligeramente más abierta, E. Mientras que esta también suena como una E, solo que con la boca más abierta que la anterior, pero más cerrada que una A. Es como un híbrido entre E y A, AU. Y por último, tenemos la letra que representa el sonido más utilizado en todo el idioma inglés. Los lingüistas hasta le pusieron un nombre a este sonido, se llama schwa, y yo lo describiría como un sonido que suena similar a todas las otras vocales, pero igual a ninguna de ellas. Es verdad, este sonido se encuentra exactamente en la mitad de la tabla de vocales del alfabeto fonético internacional, lo que significa que la lengua no debe ponerse ni muy atrás ni muy adelante, y que la boca no debe estar ni muy abierta ni muy cerrada, debe estar en la mitad. Este es el sonido cuando los labios, lengua y mandíbula están completamente relajados. Ehh... Este es el sonido de palabras como Liger, Actor, Dollar, Parrot, Again, President, Album, y muchísimos más. Y a propósito del alfabeto fonético internacional, todos estos símbolos raros entre dos barras que hemos estado usando son la manera de escribir aquellos sonidos en este alfabeto. Si quieren saber más a fondo de qué se trata, hace poco hicimos un video en el que les enseñamos cómo leer esta tabla de vocales, y también hicimos otro video hace tiempo en el que enseñamos la tabla de consonantes. Les recomendamos que vayan a ver estos dos videos. A la hora de aprender el alfabeto xaviano, será de gran ayuda apoyarse en el alfabeto fonético internacional, porque muchos de estos sonidos no los usamos o no los diferenciamos en español, así que esto ayudará a ubicar mejor la manera correcta de pronunciarlos. Pero en todo caso, aquí arriba y en la descripción, les dejamos un artículo de Wokopedia con esta tabla de vocales con sus pronunciaciones. Y si tienen dudas de cómo macacos se pronuncia una palabra en inglés, pueden entrar a Wokoshionari y buscar la palabra, y podrán ver su pronunciación en el alfabeto fonético internacional, lo cual a su vez te permite saber cómo macacos escribirla en alfabeto xaviano. También les dejamos el enlace. Cabe mencionar que la pronunciación de estos sonidos tan similares varía mucho de un dialecto a otro del inglés. Así es, no existe realmente una forma correcta de pronunciar una palabra, todo depende de la variedad de inglés, y pues eso también se verá reflejado a la hora de escribir en xaviano. Y ya solo quedan faltando las ligaduras, que son simplemente letras que se pegan a otras. Su apariencia no cambia mucho más allá de estar pegadas, su función no es otra que agilizar la escritura a mano. Aunque algunas de estas ligaduras no tienen una conexión tan obvia con sus letras originales, como esta, que no tengo idea de dónde macacos sacaron estas formas. Cosas de humanos. Y así es como aprendes a escribir alfabeto xaviano en 8 minutos. Sabemos lo que estás pensando en este momento. Y tienes toda la razón. Este alfabeto no tiene mucha fama y es bastante improbable que llegue a reemplazar el alfabeto latino para la escritura del inglés. Pero aprenderlo es un ejercicio interesante que puede ayudarte a mejorar tu inglés. Es verdad. Como hispanohablantes con inglés como segunda lengua, a menudo pronunciamos algunos sonidos de la manera que más parecido sonaría en español, o no notamos algunas diferencias sutiles, aprender a escribir en alfabeto xaviano puede ayudarte a ser más consciente de estas sutilezas en la pronunciación. Además que es genial poder escribir sin que nadie entienda lo que escribiste. Nadie se robará mi plan maestro para crear híbridos de aguacate con mazorca. Una pizca de sal, dos cabellos de gato esfinge, cuatro barras de plutonio... Oye, ese es mi plan maestro. Era tu plan maestro. Ven aquí. Gracias a nuestros mecenas de Patreon por ayudar a que este video fuera posible. Si tú puedes y quieres patrocinar a Infoprimates, considera unirte a nuestro Patreon. Dame ese papel. Jamás.